Hola amiguites cuernos, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con la serie que tanto os gusta De Noob a Pro en League of Legends, en la que yo soy el Noob Y aquí está Bandi, que me va a enseñar a ser menos Noob, ¿qué tal? Muy buena, Barolete, ¿qué tal, tío? Sabes, tengo un problema con las introses que nunca sé qué decir No pasa nada, joder, yo tampoco Por eso me he aprendido una frase de memoria Bueno chicos, pues aquí estamos por fin retomando esta serie Que tanto os ha gustado Y que me estáis pidiendo muchísimo Subo un vídeo de lo que suba, ya sea de Paragon, ya sea de Guild Wars Oye, Barol, ¿cuándo vuelve la serie Noob a Pro? Que me gustaba muchísimo y tal Que sepáis que a nosotros también nos gusta mucho grabarla De hecho, a ver, hemos parado porque primero en navidades No teníamos tanto tiempo como nos gustaría Pero aparte de eso, en las navidades pues hay compromisos Mira a Yana que bien baila, está buenorra Aprovechad, se dice escuchándome aunque se ponga a bailar, ¿vale? Esto es así, lo hace... Tiene esas manías Vale, lo que os decía ¿Cómo hago yo para bailar? ¿Barra Dance, por ejemplo? No, Control 3 A ver, Control 3 porque... Eh, 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 que lo han tirado a un tío ¡Qué perra! No se ha dejado bailar Bueno, pues eso, lo que os decía chicos Momento... Mira, mira, mira lo que hacéis Momento excusas Eh, hemos estado a tope Vale, tenemos dos enfrente Como es lógico Hemos estado a tope Mira, Bandi con exámenes Los compromisos de navidad Yo con trabajo Luego Bandi también ha estado ahí con... Trabajo Bueno, una locura, chavales La vida, la vida Una locura, en serio Así que no os preocupéis Que nosotros no vamos a dejar de subir la serie Porque nos gusta un huevo Joder Pero claro Es lo que me salva Yo estoy pensando un día en el fin de semana Para jugar solo Está viendo, ¿no? Yana como reparte Sí, sí, sí Ya veo que... Uy, es un support un poco dudoso Bueno, y ellos van dobla de carry, ¿eh? O sea, que ellos van a meter mucho Bueno, también van a tener mejor experiencia Así que... No, no, no Que van dobla de carry O sea, no es que tengan mejor experiencia Sino que... Tienen menos vida y tal Pero... No, pero... Pero nos van a pegar un montón Nos van a pegar un montón Pero también, en teoría Se repartirán la experiencia entre ellos, ¿no? ¿No supone que esas son las ventajas? Pero nosotros también Eso aquí no importa Pero solo voy a las quitear yo, ¿no? Pero yo también me llevo experiencia, loco Sí, pero... A ver Se supone que el que más se lleva Es el que las quitea No, no, no Eso no va así Se reparte Da igual quien lo mate ¿Qué dices? Sí, 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 claro Eso no lo sabía yo Ah... ¡Uy! ¡Ah! Súper loco el personaje ese Del avioncito, tío ¿No has escuchado la voz sencilla que tiene? No, pero vamos Tómate o comiste Está... Así de tocadita, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Avante! Vamos ahí Ay, se lo iba a pillar Bueno, ¿qué habilidades tiene de soporteo tu personaje? Cuéntame Pues tiene el torino ese que has visto que levanta Luego tiene un escudo que te doy y que te protege Y luego tiene la W que es como un pajillo que suelta y que... Mira esto Y luego tengo la ulti que ya verás que vas a flipar Tu llegas a flipar con mi ulti Cuidado eh, que estamos tope tocados Si, si, pero ellos también Si hubiera un jungla aquí tío, se ponía la pota Es que madre mía Vale, el Korgay se ha pirado Ay Joder Todavía no he terminado de pillarle yo el puntillo del asfiteo a este personaje Venga, venga, venga Tú no estás ahí como muy enseñando el culete Tú estabas ahí como muy ofrecido De espaldas a... Al río y todo Ya está gastado el flash, es buena Cuidado, 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 cuidado Que te ha ponido una arriba eh Me voy a tener una mala Me jodieron Tienes que estar muy pendiente del maná tío Si no tienes maná no te tires porque te va a matar Ya Cierto compañero Puede irme para la base a comprar Pues de momento nos ganan 3-0 O sea que... Mal Porque la Leblanc es sábado 0 Y el Korgay te acaba de matar Así que mal Pero bueno La batalla abajo está bastante igualada Tienes que darle caña eh Que tú eres la de carry Tienes que ser tope de agresivo Tope de agresivo Contra doble ADC carry Si, si, si Corre, corre, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh Porque se ha parado Dale, 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 dale Niño, dale, dale Niño, dale, niño Niño, dale Claro que está muerto Claro que está muerto Tú recula, recula, recula Que me jode Qué lástima No te jode no No te pille Ya tengo ulti eh Llamar a tu carrada A tu casa A pisto Porque es agresivo Muy bien, muy bien Te doy un notable Tú aquí Que merece más la pena Meterle caña a la torre O haber intentado Cargarnos La máxima cantidad posible De minions Eh Para que nuestros minions También sean su trabajo No, porque Si te cargas Si te cargas un minions Tu minions Lo vas a perder rápido Vas a hacer que los pierda ellos ¿Sabes? El farm Que eso está bien Porque si Se me llegan a la torre Pues lo van a perder Ya, ya te entiendo Que, que te decir Yo igual tiro para comprar eh Si Vamos ahí, vamos ahí Uff Esa ulti que me ha tirado No es nada bueno No es nada bueno lo que está diciendo Nuestro compañero Talon Bueno, se entiende Si, joder No soy yo nadie Para criticar aquí Agente Noob De hecho ya me cae bien De hecho ya me cae bien ese chico Hombre Es de los míos Es de los míos Empatía Lo que pasa es que también te digo Si yo ahora digo Que es mi primera vez Con Fortune Igual se viene abajo El resto del equipo Así que mejor me lo callo ¿No? ¿Esto es la primera vez con Fortune? No, hombre ¿Me lo has pillado antes? Ah, vale, vale Si, pero vamos Una vez con Boss Y en plan Ranciere No te creas que Ah 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 Esa es mi ulti chaval Ah Como se lo he liado Como se lo he liado Me piro que me revientan Mira, 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 mira Si, pero me piro que me revientan Mierda Como bien que lo he hecho Está muy bien eh Mira como se ha quedado Mira como se ha quedado Mira como se ha quedado Me está tentando el hija de puta O el hijo de puta O lo que sea ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¡Ay! Y morí yo también Tenía que haber tío La ulti antes Vale, bien, bien, bien Es worth it worth Ah, que rabia me da A ver por top Que tal van Bueno, vaya Y talon en el medio Está sufriendo también Me parece que nos vamos a tener Que sacar la partida Tú y yo Vamos a estar jodidos ¿Eh? No pasa nada Ha muerto un aliado Sí, nuestro talon ¿Eh? ¿Qué me ha aparecido aquí al lado? Sí, la copia de Leblanc No te preocupes Joder, me acojonan infinito Sí, porque hace un duplicado En cualquier parte del mapa ¿Y eso para qué sirve? ¡Pato! Te puede baitear de la parra Yo siempre disparo primero Para escapar, por ejemplo Para hacer que te gankea Pues hace mil vainas Porque no te quita daño Entonces, pero hasta que no te ataca Tú no lo sabes Vamos, vamos por este tono Vamos por este tono Vale, flash, ha usado, ya está Uy Uy Ha muerto un aliado ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Sé lo que me hago Venga, vamos ahí, vamos ahí Voy a poner en... Ah, vale Cuidado tú, recula Recula, recula, recula Que con eso lo ralentizo No pasa nada, no pasa nada Joder Uy, Dios mío A mí me va a costar Enfrentarme a ese... A ese enemigo Leblanc Algo que tenga que saber De ese... De ese tío De Leblanc Que es el personaje Más caras del juego Ajá, sí Lo he visto Que por cierto La gente habla mucho, tío Del... Reward de Warwick No sé si has visto algo Sí, lo he visto Que ha... Que se ha anunciado Pero no he visto nada Ojalá Ya sabes que... No tienes personajes A toda la fila A ver, opinión de esa jugada que he hecho He desperdiciado el flash, ¿no? No, no, no Yo creo que estaba bien Porque hubiera llegado a base Ahí a la torre Y lo he venido Pero, tío Entonces es un flash Para una baja A lo mejor lo echas de menos luego Y si no lo echas de menos Es que es worth Vale, pues entonces Es tan fácil como decir Como no reconocer Que lo esté echando de menos, ¿no? Exacto Venga, vamos ahí Me piro Que me vienen Voy a poner un ward Aquí Mira dónde está Corky En río Voy para allá Y yo voy a ir a base a comprar, ¿vale? Aprovechando ahora que está la línea Bastante adelantada Bueno, bastante Está ya en el centro, pero bueno A ver ¿Qué se está tramando aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Por qué poco! Voy para arriba Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Eso me da muy buena Al hoyo Al hoyo O yo Ay, Dios mío Si te pillo No te me tiráis la torre, chavales Que no me la tiráis Hostia, tío ¿Cómo puede ser que me haya desaparecido ya El ward que había puesto de aquí? Me habrán roto o algo Me imagino Venga, venga, venga Vamos ahí Vamos ahí ¡Uy! ¡Que me viene! ¡Que me viene! Esta partida la veo muy chunga, ¿eh? ¿Sí? Yo no quiero decir nada Pero me maleo un poco Por las otras líneas Y la veo muy chunga Pero bueno Está el corke arriba todo el rato Me ha polado bueno Así tampoco tienen jungla ellos Vamos a ver Pues está así Vamos a tirar la torre La va este un poquito, ¿vale? Bueno, no, no No, no Farmea, farmea Farmea Que como llega a torre Lo pierdes, tío ¿La has fijado? Sí, sí, sí Ya ¿Qué hacía mientras me estaba pegando yo? Joder, cabrón Joder, pues farmear un poquito Vale, vale Yo pegándome ahí de hostias Y tú ahí farmeando Pero porque confío en ti Mira, estás tupe de buena, mira Uy, ¿por qué no ha llegado? Que asco No la tengo que cargar suficiente Ha muerto un aliado Pero iba bien dirigida Ah, muy lejos estaba, tío La has policiado Sí Venga, por ahora le tiramos la torre ya Venga De todas formas Es cierto que ¿Qué pasa? Qué susto me has dado, tío No puede ser Vale, cuidado Que van a venir para abajo ahora todos Vamos para el medio Que fíjate De comerse a la torre Joder, una pena No haces la ulti, tío Hostia, hay tres, eh Ten cuidado Cuidado Que apareció León a la torre aquí Ah Madre mía Estoy ahora mismo Hiper concentrado, chaval Tío, tío Vamos ahí, hombre Está Miss Fortune Está que se sale No sé quién la estará manejando Pero... Pero que le digan Que le den un premio ya A ese señor Lo mereces, lo mereces ¡Mala! Te reventizo Te reventizo Ay, no tengo mana Yo tampoco, tío Mira que me he comprado Maldúlteres Que me hacía mana ¡Hala! Y esa ulti, colega ¿Qué has hecho? Regalarse Se te ha cortado yo un poquito No, digo que me voy para arriba Para farmear Yo voy a ayudar aquí a Talon todavía Porque está el hombre tocado Y todavía hay aquí tres enfrente Y Talon va a morir ¡Hoyó! Vete, vete, vete Hombre, vete, vete Vete, vete ¡Hoyó! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Puah! Es que es buenísima La de pillarme El Solari El Solari No sé lo que es eso Pero Tiene esto en mi apoyo Que lo sepas ¡Va a hacer un Jogmu! Que estoy viendo ahí Que me está llamando mucho Me llamo un muchito Me hago un poquito de vida Ese, este No me da vida nada, ¿no? Reducido el cemento Enseguida lo tengo entero ¿Qué es esto? Igual tendríamos que puchar un poco Abajo o qué Yo me voy a hacer Es importante el mid ahora mismo ¿Sí? Claro, claro Si le he pillado Atacar, hombre Si no hay torres Ah, no, si que hay torres ¿Por qué hay torres? No, no Ya Ahí va Te he salvado la vida Que lo sepas No es el todo, tío Bueno Tranqui que no le mata Vamos, hombre Que no tienes vida Yo tampoco, tío Fuera, fuera, vete, vete, vete ¿Por qué vuelves? Sí, sí, sí No Me piro del todo, eh Claro que te piras del todo Es que... Cuidado Sí, sí Lo vi, lo vi Pues te digo Las teamfights No nos están saliendo mal, eh Vamos ganándoles ahora mismo En cuanto a muertes Y eso me refiero, eh Claro que yo no puedo defender esto Ahora Estoy yendo, estoy yendo Pero no voy a llegar Yo creo Vamos, hombre Que te lo he puesto en bandeja Tonto Vale, no Hay mucha gente Cuando pillo a alguien en el tornado Hay que ir a por esa muerte Porque está Super Métame, ¿tos aquí? Y es que ten en cuenta, tío Que yo veo muchos efectos Y no sé ni cuáles son beneficiosos Ni cuáles no todavía, ¿sabes? Pero ese es un objeto Que me compro aquí ¿En serio? Yo voy a intentar echarles abajo la torre Venga, torre abajo Cuidado tú No, me jodieron, me jodieron No, no, no es la pista abajo Mira el mapa Buah, chaval Me estaban persiguiendo a mí ¿Qué tienes ahí? No, tío No me he dado cuenta Hay que estar muy atento al mapa En este juego, tío Buah Todavía eso tengo que pillarlo Sí, señor Ay, qué rabia me da Que se me ha muerto el canario Joder Y mira, mira top Sí, porque no hay nadie que vaya, tío Yo voy 009, llevo nueva asistencia de aquí por la broma Y no he muerto ni una vez Llevo 12 asesinatos 12-4-1 Muy bien, tío Muy bien No lo estás haciendo No lo estás haciendo No lo estás haciendo Estamos sacando a partida Que yo Está haciéndote AD Carry Lo estás haciendo AD Carry Los demás no han hecho de lo que tenían que hacer Si lo hubieran hecho bien los dos otros El Talon Pues es que lo hubiéramos ganado Porque abajo lo hemos hecho súper bien A ver qué pasa aquí Pero qué pasa con esa mole de roca, tío Si le he metido La de 10 Alfite se llama También de mis personajes favoritos Pero tú has visto lo que le he metido Sí, pero es que claro ¿Para qué le haces focus al tanque? No, no he hecho focus al tanque O sea, he lanzado para adelante a saco Y estaba en el medio Claro Lo tiene que ser Pero flipas, o sea ¿Por qué nadie va aquí, por favor? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué nadie va top? ¿Ya? Es tú, tío Bueno, ya va el Fizz Es que menos mal Es que si no lo digo yo, no van, tío Es que... Increíble ¿Qué hacemos, tío? Vamos a bot o al dragón o algo No sé Aquí a... Dragones ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buah! Imposible, tío Si estamos los dos solos contra... Contra tres y cuatro Y el talón no ha tomado por culo Se ha ido Vaya, tío ¿Me estás contando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? ¿Lo has visto? Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta Madre mía, chaval Madre mía Vuestra carreta ha sido destruida Vuestra carreta ha sido destruida ¿Que podrás gobernarme, invocador? Vuestro inhibidor ha sido destruido Qué poco se puede hacer, tío Muy poco No, cero Si las Teamfight Las estamos ahora mismo ya perdiendo Fíjate Claro 25 a 21, vamos Y le sacamos la de Dios Vete, 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 vete Es buena esa, ¿eh? La has visto, ¿no? Si Les dejas ahí Se lo comen entero Claro Y de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Se la Claro, esto Que de bueno Pero es que ¿Sabes lo malo, tío? Que es que La sensación que da Es que ni por estas Remontamos la partida, tío No, no La partida no creo que se remonte ya Porque nos falta algo En el equipo Nos falta, pues Alguien que digas Tío Porque si Catrina va a 2-4 Fit 2-8 Talon parece que se ha recuperado un poco Pero es que Nos faltan dos personas, tío Que tienen que hacer algo Y no están haciendo nada Toma Ese lo he robado en la cara Venga, vamos a hacer Un poquito de split push Fíjate que si corres Hacia mí Tienes más velocidad ¿Estás tan cuento? Pero, ¿sabes lo que pasa? Sí Lo que pasa es que Nos van a venir De hecho vamos a prepararnos ya De hecho No estarán haciéndose el varón Mira tú, cuidado Corre, corre, corre Que ya están aquí todos Tira, tira, tira Que vienen todos Buah, no le he dado de mirar Se están haciendo el dragón Y no han avisado tampoco O sea Me gusta este personaje A mí, tío No Bueno, bueno, bueno Cuidado aquí Ah, me ha dejado de lado No, me jodieron ¿Dónde vas a flipar? Corre si puedes Que tienes a dos Ahí, tío No, hombre, no La cadena Casi salió ¿Has visto? ¿El valor lo has visto? Sí, sí, sí Se ha grabado, se ha grabado Te ha estado liando Pero al final Buah, tío Es increíble Qué paliza nos ha metido al final Me cago en la leche Bueno, no creo que haya sido mala partida No, pero da rabia, tío Ya Yo sé que lo que hemos hecho Lo hemos hecho bien Así que ¿Dónde vas tú? No Yo de que no, hombre Que se jodan Haber jugado mejor Ahora lo terminan Pues yo he votado que sí, eh Ya, ya me imaginaba Porque todo el mundo Votado que sí Cuando está la partida Pero no Yo que Yo prefiero castigarles El tiempo es oro Sí, tío Pero no vamos tampoco A subir una rendición ahí Cuando nosotros lo hemos hecho bien Ya, eso es verdad Eso es verdad Que se rindan ellos si quieran, tío Pero Habiéndolo hecho bien nosotros ¡Ah! Por favor, que yo soy un support y no puedo El de arriba Es que con el que va nuestro núcleo Que para el caso Que gente, tío Que gente Que no puedo limpiar yo Que no puedo limpiar yo Mirad el maldito mapa Que tenéis un montón de farma aquí Gracias Bueno, se han echado el balón No hemos ido tampoco Hombre, pero es que no podíamos ir Mirad cómo está esto Si íbamos, perdíamos Tal cual Sí, pero siempre se puede probar ahí A ver si nos lo llevamos Ahora van a venir y van a ganar, eh Ahora nos van a arrollar Lo que pasa es que yo voy con la ulti Y me la voy a descargar entera Me piro Me piro, me piro, me piro Me piro cagado Me piro cagado Está clarísimo Si las teamfights normales Nos estaban arrollando al final Pues ahora con el varón No puede ser No puede ser que te hayan hecho eso, tío No puede ser ¿A mí? No, no, no Ajá Como han matado al talón No, es que talón, tío Fíjate que hemos tenido que ir todos A cubrirle medio, tío Acababa de hacer una doble Así por la cara Bueno, pues a talón la han matado La han tirado una flecha Yo la he visto venir Me ha apartado tranquilamente Y el tío siguió recto y la han matado Yo es que no me lo explico Ya Nada, el tío dijo antes que era Su primera vez con talón Lo que pasa es que yo creo que el problema Pero que mover el ratón No es muy complicado O sea Y no depende del personaje que usas O sea Claro, yo he visto la flecha Y me he apartado como en plan Hostia, hay una flecha Voy a mover para el lado Y el tío siguió recto No, no, si es que incluso yo Que soy el noob Protagonista de Noob Apro Antes me lanzó una flecha Y la he esquivado así O sea, que es que O sea No sé Yo creo que el problema de talón No era el personaje Sino Que el chico debe ser Tampoco De tener tan poca experiencia como yo Entonces, pues en fin En fin La partida me ha molado A pesar de haber perdido, tío Nisfortune me ha encantado Y Ahí está Buenorra Hay que decirlo Y Yo con Diana me lo he bajado muy bien Sí, sí, sí En fin Bueno chicos Espero que a vosotros os haya gustado también Ya sabéis que este vídeo Lo estaréis viendo Si no me equivoco Martes por la tarde Y el jueves subiremos el siguiente En el canal de Bandi ya, ¿vale? Ya sabéis Martes en mi canal Jueves en el canal de Bandi Que vais a tener un enlace En la descripción de mi vídeo Para que vayáis al canal de Bandi Donde podéis ver Muchas guías Y podéis aprender muchísimo Sobre LoL, ¿vale? No solo ya con la serie de Nupa Pro Sino con consejos que da Vocabulario Estrategias Cómo manejar X personajes Etcétera, ¿vale? Ya ves Y eso es todo por mi parte ¿Quieres añadir algo, compañero? Que va Todo dicho ya Nos vemos el jueves En mi canal Muy bien Pues venga Nos vemos, amietes Hasta luego Chau